... Tocante a eso, ¿no?, tan importante. Y te doy la bienvenida también, Marina, que estás aquí. Dios las bendiga. Están las tres hoy. Gloria al Señor. Y porque vamos a compartir los símbolos y la verdad que por todo lo sucedido, por todo lo que el Señor nos ha permitido, por todo lo que el pastor les ha contado, porque la verdad que no ha sido fácil todo el trayecto. Ha habido días y días, y las personas más cercanas que han tenido que compartir con nosotros porque no entendíamos la situación. Aunque sabemos, muchos ya se darán cuenta de cómo viene todo, pero la verdad que llega un momento que también uno dice, bueno, hasta acá, ¿no? Y la verdad que ver hoy el milagro del Señor, estar en paz y con el libro también poder decirles que a pesar de todas las situaciones, Dios está proveyendo y más aún de lo que nosotros podríamos haber esperado, que esto también, cuando nosotros les compartimos la bendición ministerial es porque queremos que usted entienda que más allá de lo que se vea, de lo que se esté expresando en otras áreas, nosotros tenemos un canal abierto directo del cielo y que esta bendición ministerial pueda fluir hacia ustedes y que ustedes puedan creer, por eso hoy no es que le vengo a transmitir un mensaje, le voy a dejar una palabra que el Señor me habló, porque quiero en este mismo espíritu entrar en eso, dejarle esta palabra que tiene que ver con eso, con esta fe en medio de las situaciones, poder tener la, diríamos, yo le decía al Señor, dame un espíritu de fe que pueda caminar sobre el agua, que pueda ver el cielo abierto, que pueda ver moverse las montañas y también predicar la palabra y ver los milagros. Y yo veía que en otro tiempo, quizás un poquito más distensionado en cuanto a lo económico, tuve que hacer, diríamos, el contrato en cuanto a la publicación del libro, de una manera extensiva o como le llamamos, ¿no? Pero en esta oportunidad, con mis recursos, pero pude pagarlo completo y está todo pago y lo vamos a presentar el sábado y está todo pago. Entonces es algo que uno dice, Dios es bueno, no es que me tuve que endeudar para hacerlo, Dios proveyó, yo tenía, bueno, en ese momento cuando decidí hacerlo y cuando comenzamos a hacerlo, después había que pensar que había que publicarlo y había que abordar un montón de cosas a este nivel que hacemos, ¿verdad? Y bueno, la verdad que ver al Señor obrar de esta manera en el área que hoy diríamos es lo que se necesita, ¿verdad? En ese área. Así que, bueno, espero que estén orando para el sábado y luego ya le haremos la invitación también para Buenos Aires que me han invitado a firmar allí también en la Feria del Libro. Así que, ¿Dios es bueno o no? Dios es bueno. A ver, Dios es bueno. Y le quiero dejar esta palabra. Ahora, recordamos que este año es el año de la puerta, estamos en la década del profeta, el año de la puerta y en el día de los milagros, más que nunca, el día de los milagros. Gloria al Señor. Quiero hablarles acerca de la conexión entre la fe y la imaginación. Yo estaba leyendo en mi devocional y el Espíritu Santo como que arrojó luz a esta palabra que yo quiero comenzar primero a leer Hebreos 11, 8 y le voy a leer luego en el capítulo 15 de Génesis 4 y 6. Pero estos dos versos, pero que el Señor abra, que Él abra nuestra capacidad para poder entender que se nos revele. Y le dejo la frase, la mejor manera de vivir en la tierra es con los ojos puestos en el cielo. La mejor manera de vivir en la tierra es con los ojos puestos en el cielo. Y dice Hebreos 11, 8, Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y la verdad que cuando leemos Hebreos 11, 8, vemos que ahí la palabra dice Abraham, ya era Abraham, ya el escritor de Hebreos dice, y Abraham, ¿verdad? Él fue llamado, obedeció, no sabía a dónde iba, iba a tener una herencia, pero él ya, diríamos, se presenta a través de la pluma del escritor de Hebreos como el Abraham, aquel que ya había recibido la bendición. Ahora, si nosotros vamos a Génesis, en el capítulo 15, Dios llama a Abraham, Dios llama al que no tenía hijo, Dios llama al que no podía tener hijo, Dios llama a aquel que todavía no había abrazado lo que era el propósito. Y dice en el verso 4, Génesis 15, 4, Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y aquí vemos cómo Abraham primero le hace la... Me hace acordar a mí, ¿no? Le hace los reclamos a Dios, mira que no tengo hijo, que este damaseno, que este esclavo creado en mi casa será el que me va a heredar, y le hace esas, diríamos, cuestiones a Dios. Y a veces nosotros estamos en esa, ¿no? Que le cuestionamos a Dios porque la verdad es nuestro... Es nuestra realidad, no la realidad de Dios, porque Dios ya en su imaginación, Dios ya en su propósito, él ya sabía lo que iba a hacer, pero nosotros no. No, nosotros no sabíamos que tres meses después, dos meses y medio, íbamos a estar aquí otra vez. Ni nos pasaba por la imaginación. Entonces Dios le dice a Abraham, mirá, Abraham, Sara no puede tener hijo, todo lo que vos me decís está, es verdad, pero yo te digo que no, este no es el que te va a heredar, sino un hijo tuyo, un hijo tuyo de tus lomos, ese será el que te va a heredar. Y dice que en el verso 5, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Por eso yo le puse la frase, la mejor manera de vivir en la tierra es con los ojos puestos en el cielo. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y la puedes contar, como diciendo, no lo vas a poder, pero yo te voy a mostrar tu imposibilidad. Porque es el tema, que cuando tenemos una situación, como yo le decía a mi esposo, el pastor después dijo, si no tenés nada seguro para hacer, no hagas nada, la verdad, cuando estamos imposibilitados, no hagas nada. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, no la vas a poder contar. Eso es lo que le estaba diciendo. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Creyó en lo que Dios le estaba diciendo, pero él se tuvo que, para creer, es lo que a mí se me reveló, para creer en lo que Dios le estaba diciendo, él se tuvo que imaginar. Él tuvo que imaginar que cada estrella en el cielo eran personas, eran hijos, eran naciones. él tuvo que poner a andar su imaginación. Y yo me di cuenta que una fe sin imaginación, porque, claro, el recuerdo me lleva al pasado, ¿verdad? La realidad está en el presente, pero solo la imaginación me lleva al futuro. Ahora, si yo uso la imaginación para el bien y me conecto con la fe de Dios, mi imaginación es perfecta, porque Dios es perfecto. Y ahí es cuando yo logro que realmente lo que voy a alcanzar en Dios se pueda llegar a manifestar. Y, claro, cuando yo veo esto, también veo a Jesús que me dice en Hebreos 12.2, ahí si no cerró ese libro, tan conocido el verso, ¿verdad? Hebreos 12.2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y la cruz a veces es eso, ¿no? La cruz es atravesar una situación, atravesar la realidad, atravesar esas cosas que nos duelen, que nos, diríamos, nos hacen tambalear, a veces hasta dudar, a veces hasta... Pero, ¿será entonces? ¿Será que algo estamos haciendo mal? A veces decíamos con el pastor. ¿Será que estamos haciendo algo mal? Porque siempre uno quiere ponerse de acuerdo con Dios, dice, Señor, si hay algo, revelame, si hay algo que está mal, si hay algo que tú no quieres, decime, ¿y cuántas veces hemos hecho eso? Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. O sea, Él veó el gozo puesto. Él dice que se imaginó, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios, a donde Él nos llamaba a morar, ¿no? Como el último cántico. Menospreciando el oprobio, hasta Jesús se tuvo que imaginar que iba a estar al lado del Padre, cuando Él dijo, no se haga mi voluntad. Y yo me puse a pensar en esa conexión divina que hay entre la fe y la imaginación del hombre. Dios nos dio imaginación. Ahora, ¿qué imaginamos? Porque claro, si hay que imaginar y en este tiempo, no sé hasta qué punto nos tiene que inflar la imaginación el Señor. ¿Verdad? Hay algunos que dicen, bueno, yo me imagino lo mejor y no tengo que hacer ningún esfuerzo. Algunos dicen, yo tengo que hacer un gran esfuerzo. Bueno, como sea que sea, sí, hay que usar la imaginación.